Ciudadanos nuevamente denuncian robos en diferentes puntos de Barranca Bermeja. En el conjunto residencial Los Arrayanes, ubicado en el barrio Parnaso, un habitante denuncia el robo de un medidor del servicio de agua potable. El hecho quedó registrado en video de cámara de seguridad, donde se observa cuando un sujeto vestido con camisa azul, pantaloneta roja, gorra fucsia y una bolsa negra se sienta en el suelo junto al medidor y empieza a realizar maniobras con el objetivo de soltarlo. Finalmente, el hombre logra su cometido. Por otra parte, en el barrio Campo Alegre, en el sitio conocido como Esquina Caliente, denuncian el robo de un local comercial, el cual quedó registrado en video de cámara de seguridad, donde se observa a un sujeto que llega y forza la chapa de la puerta, logrando ingresar al establecimiento que ya se encontraba cerrado. Según reporta el dueño, el sujeto se llevó siete máquinas de cortar cabello. La comunidad de Nuevo hace el llamado a las autoridades para que hagan más presencia en las calles de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.